Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Espero que estén tan, pero tan bien como nosotros y tan contentos de poder darnos un espacio sobre todo durante estas fechas para poder reflexionar para poder darnos un momento y pensar en la solidaridad muy presente durante esta época del año pero que no necesariamente nos lleva a tomar acciones concretas es por eso que justamente llegamos hasta aquí en la Florida a conocer a una persona que encarna el espíritu de la solidaridad me han dicho que ya hace mucho y es por eso justamente que queremos ir a conocerla ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Qué gusto! Muchas gracias, permiso Sí, pasen Permiso 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 Esto es mi casa ¡Qué linda! Muchas gracias por recibirnos en realidad porque No, gracias a ustedes por venir de verdad yo agradezco que esto bueno, el gesto que ustedes están haciendo Pero a ver y también me dijeron que tú eras súper solidaria pero no me terminaron de contar bien qué es lo que tú haces Bueno, en realidad yo hago varias cosas pero una de ellas es hacer confección de vestuario y a la vez llevamos alimento a los hogares y justo ahora yo estaba trabajando en una confección no sé si tú quieres pasar a verla ¡Ay! me encantaría más que algo le pego a la aguja así que yo ayudo Ya Yo te sigo Bueno, vamos Adelante Permiso ¡Qué buena! Este es mi lugar de trabajo Bajo La pechera Sí Mira Ya mira Esto justo estaba terminando que tengo que rematarle los elásticos y esto es una de las cosas que yo hago aparte de miles de cosas que me mandan a hacer ¡Qué bueno! Ya yo puedo ayudar en lo que necesite Ya Ya Hildita Entonces ¿Llevas alimento a un hogar? Me dijiste Sí Nosotros llevamos alimento al hogar de ancianos y a un hogar de niños que retiramos del Banco de Alimentos de Los Valledores el Banco de Alimentos de Los Valledores que nos dan todos los días viernes Y ahí es ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta que había un hogar que no sé necesitaba alimento? ¿Cómo llegan a hacer todo ese contacto? ¿O tienes algún familiar en ese hogar? No No Lo que pasa es que nosotros un día nos dieron un dato de ir a visitar el hogar de ancianos y ahí ¿Ese en particular? En particular, claro empezamos a ir toda la semana después dependiendo del tiempo cada 15 días bueno nosotros ahora vamos todas las semanas todos los días viernes a entregar alimentos y Elita ¿Por qué ese afán de ayudar? ¿Por qué esa solidaridad? ¿De dónde nace? Yo creo que nace de poner el amor en acción cuando uno siente afecto por las personas y además de ir a visitar uno queda como algo en el corazón que tú puedes hacer ¿Pero por qué no dar un poquito de tu tiempo? Porque esto no se trata solo de dinero sino que de tiempo de ir de establecer una conversación con los ancianos o con los niños y ver que realmente uno la satisfacción si bien es para ellos pero también es uno quien se viene más llenito con el corazón porque dio algo de ti que nace de tu corazón de ahí adentro Y ahí me imagino que también siendo independiente emprendedora ¿no? O sea esto es parte del sustento digamos ¿Se tiene que dejar de lado porque no puede haber una Hildita que se quede en la casa cosiendo mientras la otra va a hacer todo este otro trabajo? Yo aparto un tiempo organizo todo los cortes el diseño confección y de ahí después yo sigo nomás vuelvo y tomo la ruta de nuevo O sea que súper organizada además una mujer súper power y de ahí ¿cómo llegan? A ver yo sé que hay varias instancias en Lo Valledor o tienen caseros que les dan la comida o se financian de otra forma y la compran ¿cómo funciona eso? A nosotros nos dieron un dato que podíamos postular al banco de alimentos de Lo Valledor que en ese tiempo que nosotros empezamos era recuperación alimentaria y empezamos con Romina Correa que ella está en la encargada y postulamos y justo a nosotros nos dieron el vamos en febrero de 2019 que justo yo estaba de vacaciones y quien me empezó a colaborar y me dijo vamos nomás fue mi hijo por eso que yo lo llevo y quise hacer también o sea él es partícipe de todo esto de que vamos los días viernes y llevamos la ruta y cuando yo tengo mucho trabajo le digo Esteban no puedo ir puedes ir tú solo y él va o sea que es una cuestión familiar además esto de claro además claro se convierte en familiar porque hasta mi esposo cuando yo no he tenido quien me acompañe le pide permiso o un día de vacaciones y es verdad y él va y mi esposo se llama Emilio González también me ayuda en todo él colabora en todo lo que yo hago ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar que hay personas mayores que no cuentan ni siquiera con ese cariño y Lita por lo mismo me encantaría poder conocerlos poder ayudar poder ser parte porque de verdad que los ojos te brillan cuando me estás contando lo que vives lo que ves la satisfacción de poder hacerlo me encantaría que pudiéramos mostrárselo a la gente también en sus casas pensando en que hay muchos que tal vez no saben por dónde empezar qué acción tomar dónde colaborar y esto sería un gran ejemplo así que me encantaría si podemos hacerlo bueno yo te invito a participar y encantado de que se vea conocer porque si otros pueden colaborar y ayudar y aportar con esto sería muy grandioso ¿Y de cómo se llama el hogar? se llama Hogar de Ancianos Armonía Armonía y queda en en San Joaquín ¿sabes qué? entonces hagamos una cosa no te quiero interrumpir ya que todo el tiempo que donas quédate aquí cosiendo a mí me encantaría poder ir a conocerlo tú eres que me recibirán o que les puedas tú mandar un whatsapp o algo yo hago el contacto con Silvia para que te reciba ya buenísimo yo voy a conocer el lugar para ver también si podemos después ayudarte a ir a hacer la recolección en el fondo experimentarlo todo ¿ya? y mientras tanto los quiero dejar con una nota porque como hemos visto como la Hildita no solamente ella sino que su familia dedican tiempo energía cariño y como nos decía sonrisas a estas personas y a poder ayudar hay otros que también lo hacen los dejo con una nota yo mientras tanto me voy a trasladar a ver si logro llegar al hogar armonía ¿verdad? ya ¿te lo termino aquí? sí sacamos esto eso ya estamos en el jardín sanador Jacarandá en el hospital San Borja de la unidad de neuropsiquiatría infantil del mismo hospital este jardín se hizo el año 2018 en conjunto con la misma comunidad en base a un diagnóstico una actividad participativa y un diseño colaborativo con la misma comunidad hospitalaria no solo ha sido ocupado para los pacientes y sus familiares sino que también ha sido súper útil para el personal de salud que en la hora de colación también acá vienen a comer es una instancia es una instancia donde yo y veo a Javier compartir con otros niños donde él se olvida del porqué está acá y lo motiva a su tratamiento está con más ganas de cooperar con los exámenes por ejemplo y él espera las tardes para venir a jugar con su amigo una sala interior de kinesiología llevarla hacia afuera una sala de terapia más bien ligada al tema de kinesiología o psiquiatría sesiones de psicología huerto huerto terapia arte terapia también muchos talleres para después de las clases de los niños y encuentros familiares de edad media siglo XI ya San Bernardo describía lo bien que le hacían a los pacientes salir de la abadía porque los hospitales estaban en las iglesias y tenían la posibilidad de salir al portón y desde el pórtico mirar tener conexión con la naturaleza caminar por los senderos y él ya describe lo bien que le hacían a los pacientes de contacto con el olor con la luz solar se definieron cinco áreas primero en el acceso está el área sensorial que es para que los niños exploren con sonidos con texturas de las mismas plantas el huerto terapéutico los sonidos de los instrumentos musicales que sea un espacio bien sensorial y que ellos puedan aprovechar y tener todas esas herramientas más bien terapéuticas para poder hacer terapia sensorial luego está la terapia más física que es este espacio que está acá que es unas barras paralelas al aire libre con complemento de todo el programa kinesiológico que se hace en esta unidad puesto que el área de kinesiología quedaba muy lejos en el hospital nos pidieron que pudiéramos tener una sala al aire libre después está esta especie como de isla central donde está la pileta que rescatamos como elemento patrimonial que era el lavadero de manos de los doctores antiguamente un lavadero de mármol me gusta mucho porque hay mucho espacio para jugar hay contacto directo con la naturaleza y eso jugamos fútbol hay harto espacio taca taca ha sido genial ha sido un gran aporte nunca nos habíamos encontrado con esto y como se llama ha sido como te digo muy 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 bueno el contacto con la naturaleza como dice Javier el contacto con otros niños la preocupación que hay de todos los doctores y toda la gente que está dentro del hospital es muy 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 buena ha estado en distintas actividades jugando taca taca pintando ahora está jugando la pelota en estas áreas verdes en los hospitales se nota y le dan otro otro sentimiento por así decirlo a los niños mismos le dan otra visión entonces aparte del cuidado y el procedimiento que conlleva los tratamientos el desenfocarlo un poquito a lo que viene en sí es súper bueno unos 6-7 años atrás era básicamente un basural esto estaba lleno de containers donde se ponían las empresas que iban arreglando el hospital se instalaban aquí y dejaban los escombros o sea era un lugar muerto nos encontramos próximos a la calle Santa Rosa que es un eje principal de Santiago Centro muy bullicioso con mucha micro pero si ustedes pueden ver esto es una especie como de oasis se encuentra próximo a la calle y lo que quiso hacer la comunidad hospitalaria fue poder recuperar este espacio que ya tenía árboles añosos poder recuperar este espacio para la misma comunidad entendiendo que este lugar antes se ocupaba como patio trasero en el fondo como patio para hacer obras en la entretención y la recuperación de los niños nosotros lo vemos como a ellos les sirve y se ocupan distintas actividades o sea pueden recrearse en el verano también se hacen juegos de agua se hacen talleres pintura hay un huerto desde los 80 a los 90 el cómo se hacen hospitales fue pensado como de la forma más eficiente y pensando también en la productividad entonces los hospitales y las clínicas eran parecidos como a grandes oficinas con lugar artificial con muchos box se dejó de lado un poco que el paciente tuviera contacto con la naturaleza pero desde el 84 hay varios estudios que muestran los beneficios que tienen los patios terapéuticos vi la diferencia que hay en el paciente con parque y sin parque tanto en los papás como en los pacientes tú lo ves ahora como están jugando o sea en estos momentos estarían en una cama en la sala y están aquí en la naturaleza con el aire jugando conversando bajan los papás si viene el abuelo puede bajar el abuelo o sea también hay un contacto familiar como olvidar un poco el problema real en el que estamos y en el por qué estamos dentro del hospital y a nosotros como papá también porque podemos compartir experiencia con otros papás el salir aquí al parque a disfrutar es otra instancia para seguir jugando con tu hijo y perder el foco de la enfermedad la preocupación y ha sido bastante bueno bonito me siento muy orgullosa de esta comunidad en especial porque ellos de a poco han podido capacitarse entender cómo funciona un jardín cuál especie hay que cuidar cuál especie necesita más agua más poda más riego también el cuidado que le dan a las especies existentes como son las palmas los olmos también todo el tema de equipamiento cómo le han dado un segundo uso cómo reinterpretan también los espacios y cómo se los apropian en ese sentido encuentro que este proyecto es uno de los más exitosos porque ha podido permanecer en el tiempo y evolucionar y adaptarse a las distintas condiciones hoy en Zodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente prefiere productos con los sellos comercio inclusivo consumo eficiente hogar saludable producción sustentable o circularidad y reciclaje y ser parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios Zodimac cuidemos la casa de todos en el marco del compromiso para enfrentar el cambio climático Zodimac ha desarrollado una serie de iniciativas de gestión ambiental con un completo programa ya sea en la operación de las tiendas como también de cara al cliente Zodimac se abastece en más de un 70% con energía renovable esto último en base a la implementación de paneles solares donde tenemos factibilidad técnica y contratos de compraventa de energías renovables el año 2016 comenzamos la instalación de paneles solares actualmente contamos con 49 tiendas de Arica Puerto Montt con sistemas fotovoltaicos adicionalmente Zodimac está comprometido con la eficiencia energética en su operación mediante sistemas de iluminación natural iluminación con tecnología LED y climatización de aire acondicionado de bajo consumo dentro de otras alternativas nosotros partimos junto a Zodimac el año 2015 con dos proyectos pilotos en San Bernardo y en Copiapó y producto de los buenos resultados después se expandió a todas las tiendas a lo largo de Chile y hoy día estamos acá en Zodimac en Ñuñua donde tenemos instalados cerca de 1700 paneles solares que entregan aproximadamente un cuarto del total de la necesidad de esta tienda los cuales captan la luz del sol y la transforman en electricidad y viajan aquí a la sala eléctrica y estos inversores de corriente que es el cerebro de la planta solar inyectan la electricidad directamente a los sistemas de Zodimac mediante la energía solar que generamos en la cubierta de este techo estamos evitando cerca de 240 toneladas de CO2 lo que es equivalente también a plantar cerca de 40.000 árboles al año que limpien nuestro oxígeno y reducen el calentamiento global eso solamente en esta tienda estamos preocupados también de fomentar la eficiencia energética en nuestros clientes ofreciendo productos sostenibles de bajo consumo energético y bajo consumo de agua en paralelo también estamos trabajando con nuestros proveedores para ir ofreciendo cada vez más alternativas además en nuestro canal de Hágalo Usted Mismo damos consejos prácticos a nuestros clientes para el uso eficiente de energía y bajo consumo de agua en los hogares en reconocimiento a sus acciones para cuidar el planeta y bajar las emisiones SOIMAC logró por cuarto año consecutivo el sello de excelencia del programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente esta es la distinción más alta que otorga el programa Huella Chile y solo 5 organizaciones lo obtuvieron este año siendo SOIMAC la única empresa del sector retail en SOIMAC seguiremos trabajando en nuestro constante compromiso en relación a la eficiencia energética tanto en la operación como de cara al cliente ya llegamos aquí a San Joaquín vamos a conocer el hogar Armonía me dijeron que estaba la Silvita y día cargo así que voy a ver ¿cómo me va? ¿aló? ¿Silvita? ¿sí? ¿cómo le va? ¿cómo está? mucho gusto mi niña lo mismo pero qué rico conocerla sí aquí estoy pues qué bueno oiga queríamos ver si podemos conocer el hogar por supuesto ¿sí? ¿pueden entrar? permiso no hay ningún problema adelante las puertas abiertas para usted pase por acá esta es la lavandería mira muchachos hola ¿cómo está? salude ¿cómo está usted? bien Carolina un gusto ¿cómo le va? aquí mi hijita pasando René el galán del hogar hola René Silvita ¿cuántas personas viven acá con usted? mire hasta hoy día son once pero ya mañana van a ser doce hoy día me llega un muchacho nuevo a mí va a llegarle compañero claro pero qué bueno ¿cuáles son las rutinas que tienen en el hogar? mire la rutina es que ellos se tienen que levantar temprano porque aquí hay un hogar no es una casa común y silvestre se levantan temprano toman desayuno quedar listo la noche era los dejar listos para yo empezar mi rutina de día ya que el almuerzo la colación a media mañana el almuerzo la colación a media tarde la once y después la cena y yo me voy para mi casa a descansar un rato ¿cuáles son las principales dificultades que siente usted que se tiene cuando se administra en este caso por ejemplo un hogar? mira las dificultades son altas porque empezando por los caracteres porque son diferentes caracteres son personas adultas mayores que la gente dice son niños son como niños no, no son niños ellos siguen siendo adultos mayores hasta cuando ya no existen empezando por los caracteres por una infinidad de cosas que nombrarlas ya sería que extenderme mucho ¿me entiendes? pero igual el corazón es grande y uno los quiere y todo son como hijos seguro empieza a conocerlos igual que un hijo claro que sí claro uno empieza a conocerlos los caracteres ah no por este lado lo vamos a llevar a este entonces ahí ya empieza a hacerse más armónica Silvita y dentro de las situaciones por ejemplo ¿cómo financia el hogar? porque esto me imagino que quienes están aquí pagarán una cuota sí, pagan una cuota no es tanta es una cuota moderada porque es para gente más humilde más de bajo recurso ¿y usted que está tan solita acá? ¿está tan solita acá? ¿me puedo sentar? ¿cómo está? muy bien ¿cómo se llama? Jovenalia Vázquez Cajardo y soy de Gorbea ¿de Gorbea? sí, de Temuco siete estaciones para allá mire ¿y está ese tiempo acá? me trajeron para acá a la porque estoy solita soy soltera ¿soltera sin compromiso? sin compromiso y tengo 89 años no le puedo creer pero qué bien que se ve oiga gracias señor ¿le gusta vivir acá? sí, la señora es muy buena los quiere mucho comemos bien lo alimentan excelente este hogar es que lo quiero mucho es buena con todos nosotros Jovita la voy a dejar un ratito de nuevo me voy a conversar con la Silvita ya ¿ya? muy bien a la señora Silvita un gusto un gusto conocerla mucho gusto lo mismo que esté bien es un placer para mí de estar con una señorita tan linda ay pero el placer es mío Jovita muchas gracias y las principales necesidades que de repente faltan o puede que queden cortos nos falta mire Dios tan grande que nos llega desde el cielo ¿qué cosas le llegan desde el cielo? las verduras por ejemplo ¿ya? ya yo tengo una o sea tenemos un alma un ángel de Dios que todas las semanas nos falla con las verduras y le trae las verduras como para la semana así o un par de días exactamente Silvita agradecerle que nos haya abierto las puertas que nos haya dejado conocer el hogar también felicitarla por lo que hacen por tener tan contentos también las personas que viven aquí con ustedes y de hecho nosotros vamos o queremos como programa hacernos parte también de esta cadena solidaria que en el fondo va llevando y va ayudando en una problemática pero mientras nosotros nos aprontamos y tratamos de hacer algunas gestiones a ver si lo logramos queremos dejarlos a usted y a usted con una iniciativa que en este caso se lleva a cabo en la quinta región y que se llama La Matriz así que vamos a ver esa nota y volvemos de inmediato Aquí a Pepe vienen 200 personas a almorzar 200 personas y con el tiempo se ha ido dando porque antes eran menos y a medida que íbamos echándole como dicen en la casa echarle más agua a la olla fuimos echando echando nos dimos cuenta como que nosotros mismos ni sabemos cómo cocinamos para 200 personas Nosotros como NG nacemos en el año 2011 esto se funda también a la misión de la que ya venía desarrollando la iglesia La Matriz que es transversal o más allá desde el ámbito espiritual sino que desde el punto de vista social en el barrio que es fundacional que es el barro puerto que es donde partió Valparaíso y donde ya venía desde hace mucho tiempo más como ustedes lo pudieron ver hace un ratito la labor del comedor 421 que está impulsada por voluntarios Este es un lugar emblemático en Valparaíso o sea si tú nombras comedor 421 que es como es conocido este lugar todo el porteño lo conoce sabe de él porque es un lugar que lleva más de 30 años funcionando un párroco acá el Padre Pepo fundó este lugar como una mirada principalmente a la ayuda a la gente del barrio que hay mucha situación de calle mucha gente en el alcohol en la droga y que muchas veces no tiene ni siquiera para comer es un desafío constante para nosotros como familia matriz barroquia comedor y ONG mantener todas las acciones que desarrollamos como bien lo está el comedor se sostiene básicamente a partir de donaciones y a partir del trabajo de los voluntarios entonces nosotros día a día es un comedor que funciona como bien lo explicaba el padre y Esther a lo largo de todo el año entonces porque es una necesidad que se cubre entonces es un desafío constante en el caso nosotros como ONG para los programas sociales que trabajamos con niños con la comunidad postulando fondos concursables también con donaciones y colaboraciones de intuciones pero más con la pandemia se ha vuelto un desafío porque es volver a apropiarse de los espacios que tuvimos que replegar en el espacio público y también mantener esa transparencia y servicio en lo que se hace no es lo mismo la cantidad pero incluso mejor acá porque acá comamos el ingrediente principal con harto amor y el ingrediente principal este y nosotros no hacemos fritura no ocupamos chorizo no ocupamos fritito así que los chiquillos comenzamos espectacular porque uno lo hace con gran amor y todos los condimentos son así que aquí hay los ricos por otros equisitos aquí en la tierra mira la atención de las niñas es sumamente buena aquí es lo mejor de todo lo que hay ¿cuáles son los más favoritos? ¿ah? ¿cuáles son los más favoritos? los porotos ¿y el día justo tiene por otro? claro el día justo tiene por otro así que gracias gracias a ustedes gracias a todos acá primera vez que participo por la universidad y es una linda instancia para poder ayudar a la gente que lo necesita así que yo creo que todos los viernes voy a seguir participando acá porque me gustó ayudar a la gente encuentro que es una buena iniciativa y ¿qué mejor que ayudar a los que lo necesitan? con el comedor directamente se pueden acercar acá a la parroquia de la matriz o entregar sus donaciones en manera específica las instituciones también pueden contactarnos a través de las distintas redes sociales tenemos tanto de la corporación la matriz como de la parroquia del comedor y poder entregar sus donaciones ya sea de manera directa o en el caso de las instituciones contactarse con nosotros porque también tenemos posibilidades para recibir donaciones más grandes y que puedan ayudarnos a servir a esta gran obra y bonita obra que hay acá en la matriz antes de la pandemia aquí se atendía a 80 personas y pos pandemia ya estamos en 220 230 personas diarias todos los días los 365 días del año y mira Dios no nos abandona siempre hay alimentos llegan donaciones de personas pero cada día se hace más difícil aparte que han subido bastante los alimentos entonces de hecho hemos tenido que cambiar algunos menús como cualquier dueña de casa muchas veces acá se van restringiendo algunas cosas dependiendo de las posibilidades este es un lugar amplio independiente que esté bajo el alero de la iglesia la parroquia la matriz es un lugar amplio en el sentido de que aquí vienen personas creyentes no creyentes con un corazón solidario finalmente y que ven la realidad de nuestro sector y que quieren aportar y siempre llegan golpeando la puerta para poder decir en qué puedo ayudar de hecho para nosotros nuestro principal como eslogan es que esto se supone que es el patrimonio de la humanidad pero hay que realzar la humanidad del patrimonio o sea el verdadero patrimonio reside también en las personas que están acá SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano sus productos son esenciales para la industria de la salud la alimentación la tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo es el congreso número 72 agronómico de Chile que reúne académicos de todo Chile para hablar temas en torno a la agricultura el uso suficiente de recursos hídricos la sostenibilidad la sustentabilidad especialmente pensando en nuestra agricultura y agricultoras artesanas apicultoras el mundo académico desde la investigación es capaz de generar avances de desarrollo y transferencias tecnológicas a los territorios cuando somos capaces de ponernos de acuerdo la academia el estado y los privados surgen cosas maravillosas como esta donde hoy día los campesinos agricultoras agricultores así como artesanos pueden mostrar su trabajo a la comunidad el desafío de revisar la agricultura acá en la zona norte es complejo si nos comparamos con la zona centro la zona sur nuestro nivel de producción es menor pero no por eso le quitamos y le restamos las características únicas que se producen acá en la región acá lo vemos como un desafío entender cierto que el recurso hídrico es escaso entender que la zona climática las condiciones climáticas son extremas pero aún así estamos innovando implementando la innovación la tecnología al servicio de nuestra comunidad nosotros como compañía es muy relevante estar acá para mostrar a la comunidad de Iquique y también a los invitados que vienen de otras partes de Chile a este congreso qué se está haciendo en términos de agricultura acá en la región en el desierto y también mostrar algunos emprendimientos se desarrolló esta feria agrícola para mostrar qué se está haciendo en la agricultura en el desierto en distintas localidades agricultores que trabajan con nosotros en las localidades de Bajo Soga Pintao La Tirana El mercado campesino ha sido muy bueno para nosotros nos motivó a volver al pueblo y al volver al pueblo nos incentivó a retomar las cosechas de orégano yo trabajo con orégano en hoja orégano molido y también ahora último saqué el tecito de orégano tecito de orégano la plantita de orégano es antioxidante dolor a estomacales es antiinflamatorio es muy bueno en esta feria quisimos colaborar con algunas actividades para fomentar la sostenibilidad tenemos talleres de compostaje algunos talleres también para el trabajo con vasos reciclados en el que van a participar algunos estudiantes porque la idea es fomentar este tipo de iniciativas en la región y generar un ecosistema que trabaje en torno a la agricultura a la sostenibilidad de esta región Hilda, bueno y al final vinimos estamos aquí en Lo Valledor tempranito todavía hace algo de frío ¿qué es lo que venimos a hacer? nosotros venimos a buscar a recopilar alimentos para el hogar de ancianos después hacemos una ruta primero entramos al banco de alimentos que es acá luego saludamos a los chiquillos bien amigablemente porque ellos son muy generosos son muy solidarios son muy buenos a nosotros la verdad que a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que siempre hay una buena disposición de ellos hacia nosotros y hacia todas las fundaciones y después de que buscamos los alimentos acá ¿dónde nos vamos a ir? subimos los alimentos al vehículo y de ahí nos vamos al hogar de ancianos ah y ahí los vamos a llevar para ir a ayudarnos claro super vamos entonces acá está Romina que es encargada Romy te presento hola ¿qué tal? mucho gusto igualmente ¿cómo está tía Hilda? bien bien Romina ¿y tú? bien Romy me contaba Hilda que vienen hace tiempo ya hace años los ayudan ustedes siempre a poder cumplir con su objetivo ¿cómo ha sido esta experiencia? bueno la tía Hilda viene desde el año 2019 al banco de alimentos a retirar todos los viernes sin falta frutas y verduras que nos donan nuestros locatarios del banco de alimentos para llevar tanto al hogar de ancianos como al hogar de niños que también nos ha tocado conocer en conjunto qué lindo qué gratificante ¿no? sí hermosa la labor que hace la tía Hilda ya nos conocemos hace varios años y aquí es regalona qué bueno bueno claro aquí nosotros llegamos y le preguntamos a Romina o quien te dé turno a Benjamín qué alimentos hay para hoy para que él vaya anotando y nos vaya distribuyendo para cuál es la disponibilidad de alimentos que hay entonces ya Hilda entonces sabiendo lo que hay tenemos que buscarlo o cómo funciona sí ahora lo vamos a ir a buscar para recepcionarlo primero con Benjamín y de ahí lo subimos al vehículo listo vamos entonces que aquí hay dos manos que pueden ayudar ah qué bueno gracias vamos Hilda cuando se organizan cuando deciden que es todos los viernes que se viene a poder buscar los alimentos cuál es la recepción nos decías que son muy amorosos que son muy generosos pero tal vez de los locatarios no sé si hay veces que les toca conversar con ellos cuando saben dónde van estos alimentos cuando saben a quiénes van a ayudar bueno yo lo he conocido en eventos y cuando se hace alguna feria acá nosotros también somos invitados y los conocemos ahí yo siempre me acerco a dar las gracias siempre porque detrás de todo lo que ellos dan ellos no a veces no se imaginan cuántos platos de alimentos son los que se hacen en el hogar de ancianos hogar de niños que nosotros visitamos y cuando entregan los alimentos mucha gente podría pensar ya pero son cosas que van a votar que tal vez no están buenas ¿cuáles son las condiciones de los alimentos que ustedes reciben? no bueno acá los chiquillos del banco de alimentos se encargan ellos de recepcionar y siempre nosotros vamos sacando lo mejor y rescatamos lo mejor para llevar en las camelas ya porque lo que vimos que por lo menos había ahí listo para que lo vengan a buscar ustedes u otras organizaciones está en perfecto estado o sea no hay cosas podridas ni hay fruto o verdura en mal estado funciona muy bien sí porque el banco de alimentos se encarga de hacer esa selección ellos seleccionan lo mejor de lo que los locatarios entregan y lo recepcionan ¿cuánto es lo que se podría mejorar la situación no solamente de este hogar de niños de este hogar de adultos mayores sino que de otros tantos si gente pudiera entender lo que significa el trabajo que implica tal vez tener esta acción pero el beneficio que trae también la verdad que nosotros a veces humanamente a veces no alcanzamos a entender porque sea cuesta dimensionar cuesta dimensionar porque a veces lo poco o mucho no lo sé yo siempre he pensado eso de lo que nosotros ayudamos la verdad es que a mí no me queda más que darle gracias a los valledores a los locatarios al banco de alimento a Romina a lo que ella compone su equipo porque de verdad que es algo que trae mucha satisfacción ver cómo esto es canalizado hacia los más vulnerables y vamos a ir de aquí para allá entonces que bueno hola mucho gusto igualmente mucho gusto hola Joaquín Carolina hola ¿cómo estás? Joaquín primero agradecerte porque vinimos con la señora Hilda a buscar alimentos que entiendo en este caso tú estás donando parte de ellos al menos y preguntarte ¿por qué? ¿por qué donar alimentos cuando se podrían vender? hay gente que lo necesita muchísimo o sea hoy día y hace muchos años esto no es un tema tampoco que se ven estas fundaciones estas organizaciones que andan buscando que necesitando colaboran con mucha gente entonces en realidad es como aportar con nuestro grano de arena más que más que cualquier cosa y bueno igual siempre está esa la disponibilidad de vender lo intentarlo pero cuando se llega a este momento así es necesario donarlo la verdad para tener un mejor un mejor un mejor valor por así decirlo hay mucha gente que se cuestiona y dice ah claro pero lo que donan es lo que ya se va a echar a perder lo que está a punto de echarse a perder lo que ya es siempre porque en ocasiones anteriores que yo había venido al banco de alimentos no he visto nunca nada ni podrido ni echado a perder la verdad que llega un punto entre que uno dice bueno lo dono o se me echa a perder y siempre la mejor opción al menos para mí es donarlo porque después votarlo de verdad es una lástima una lástima de repente uno ve en algunas partes en el mercado que gente que no sabe o no está en contacto con el banco de alimentos llega y lo hace vota producto y en vez de oh intenta estirar el chicle lo más se puede hasta venderlo y después ya no tiene no la idea de nosotros es más o menos eso evitar que la descomposición y donarlo al banco de alimentos ya y me dijeron que había zanahorias puede ser que veníamos a buscar zanahorias listo entonces venimos a buscar zanahorias mire de hecho vamos a hacer incluso la pregunta señora Hilda que es lo que necesita mire tenemos zanahorias grandes tenemos zanahorias grandes zanahorias que nosotros le hicimos camote que es mucho más fácil el pelado el proceso o tenemos zanahorias que nosotros denominamos consumo que en realidad es más pequeña la única diferencia tamaño no hay diferencia ¿por qué lado? así como en los videos hoy día de TikTok por el lado ya o la puerta 1 por la más pequeña por la más pequeña ya pues la que le guste aquí y mientras nosotros nos trasladamos con esta ayuda los quiero dejar con una iniciativa que parte con el orden en una casa y eso que se desecharía en casos de se va a otra a hacer un bien que les hace mucha pero muchísima falta nosotros nos vamos y nos encontramos allá este closet era un caos o sea estaban todas las sábanas las toallas todo separado en verdad la gente cuando viene empieza a sacar a buscar y no encuentra nada y por eso más desordena entonces la idea es clasificar aquí las cosas por categoría si pueden ver aquí están todo lo que es de niño todo esto es de niño esto es de adulto entonces cada vez que tú tienes que cambiar sábana o toalla vas directo a buscar lo que necesitas lo que usas regularmente esté como a tu altura de tus manos ya y lo que usas menos pero lo usas porque la idea no es dejar cosas que no uses las dejas más arriba por ejemplo ahí mira están los sacos de dormir eso cuando lo va a usar los va a buscar nosotros utilizamos la metodología 5S que es una metodología que creó Toyota en el año 60 que principalmente dice que cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa entonces en este caso es que cada vez que tú vas a venir a dejar las toallas van a estar aquí no tienen que estar en otro lugar nacimos así las dos la verdad que no no es que me lo hayan enseñado que vi la Americonda y nos dieron ganas de ser así la verdad que siempre fuimos así desde chiquititas y nos dedicamos a hacerlo a los amigos a la familia en la casa en distintos lados tener todo categorizado clasificado y hasta que un día una amiga mía de la universidad me dijo ¿por qué no te dedicás a eso? y yo le dije ¿pero cómo me voy a dedicar a eso? como que es como rarísimo hasta que un día vi el salto años después y dije suficiente dejamos nosotros los trabajos tradicionales y nos dedicamos a hacer este emprendimiento que tuvimos que partir desde cero la Fran es la mejor amiga de mi prima entonces así nos conocimos y nos dimos cuenta que en verdad éramos como dos gotas de agua con respecto a la organización partí yo primero sola y la verdad que me sentí un poco como que me faltaba un partner y ahí fui y conocí a la Fran y fue como perfecto nos ha funcionado súper bien en esta casa hay niños y hay harto movimiento entonces la idea de estas cajas es que sean de uso regular por ejemplo lo recuerdo a los niños el típico tu hijo te trae algo y tú ay ya gracias qué lindo y lo metes al velado la idea es que no los vayas guardando en una cajita lo importante es que estas cajas estaban aquí entonces nosotros las reutilizamos porque la idea no es tirar las cosas porque la idea es que ayudemos también al medio ambiente entonces en ese sentido reutilizamos este y compramos algunas que eran parecidas lo otro que tratamos de fomentarle a la gente es tratar de evitar tanta bolsa y tanto empaque de un solo uso puedes comprar a granel hoy día existen emprendimientos y muchas cosas donde puedes comprar a granel o llevar este mismo canister a que te los rellenen y así también aportas con tu granito de arena al medio ambiente tratamos de que sea de cierta forma circular que tú tengas lo que realmente usas lo que no usas y ya está comprado ahí se vaya y tenga una nueva vida ya sea donándolo reutilizándolo como por ejemplo no sé por los trazos de tela nosotros se los regalamos a la fundación Nono cuando ahí telas entretenía y ahí ellos hacen muñecos con eso y hacen cosas y lo que ya no hay nada que hacer en verdad se va a reciclaje y hay una parte de las donaciones de acá donde pueden ver que hay puzzles completos nosotros revisamos las cosas antes de donarlas porque la idea es que tú dones cosas que efectivamente alguien puede usar pues aquí tienes juguetes cosas que ya por la edad no aplican patines películas o sea todo sirve siempre y cuando esté en buenas condiciones para donarlo nosotros siempre fomentamos a nuestros clientes que es súper buena la donación a tiendas solidarias porque hay como un triple impacto por decirlo así a ti te ayuda porque te saca el exceso de cosas de tu vida y tu vida es mejor en la tienda solidaria la gente que quizás no puede acceder a esas cosas las puede comprar a un precio razonable y además todo lo que junta esa tienda se va a a los niños o al tema de la fundación a quien ayuda y además ayuda del medio ambiente o sea es como por todos lados es un win-win hay tips súper importantes y el más importante es lo que no se ve no se usa si tú escondes las cosas no las vas a usar jamás y lo otro es que si tú te demoras más de 30 segundos en averiguar dónde está algo es porque está en el lugar incorrecto cuando tu casa o tu espacio está en caos todo está en caos o sea nada funciona bien pierdes mucho tiempo tratando de encontrar cosas buscando cosas entonces la verdad que la idea es que tu tiempo lo ocupes para cosas realmente valiosas y que si tienes tu casa organizada optimiza mucho mejor tu tiempo hola cómo están mi nombre es María Jesús Rojas y soy la creadora y fundadora de Renueva Muebles Renueva Muebles nace una vez que me echan de mi trabajo normal de oficina con un horario típico y ahí comienzo a renovar los muebles de mi propia casa comencé a aprender diferentes técnicas y utilización de diferentes productos y me empecé a dar cuenta que la gente quería empezar a renovar también sus muebles esto lo hago a través de renovaciones a pedido y también a través de talleres en donde les enseño sobre todo a mujeres a renovar sus propios muebles a través de distintas técnicas de renovación es muy importante para mí la recuperación de muebles en desuso para darles una nueva vida para poder ayudar también a la economía circular y que los muebles no terminen en un vertedero y que las personas no crean que son tan desechables puedes encontrar mi cuenta en Instagram arroba renueva muebles y ahí vas a poder encontrar absolutamente toda la información que necesitas para poder aprender a renovar tus muebles y contactarme si es que necesitas renovar algún mueble de tu casa que estén muy bien hola me llamo Soledad Burgos y tengo un proyecto textil llamado Solesol en el cual diseño y elaboro distintas prendas principalmente accesorios paralelamente desde el año 2013 me he dedicado al telar mapuche técnica que también he ido aplicando en mis diseños empecé a trabajar en telar mapuche el año 2013 gracias a doña Luisa Sandoval quien es una artesana muy conocida en la Araucanía y quien quiso ser mi profesora ya que ella era amiga de mi abuela quien también era tejedora de telar mapuche y falleció cuando yo era niña otra característica de las prendas que yo hago es que las elaboro con telas de retazos bueno si te llamó la atención mi trabajo te dejo la invitación abierta para que puedas revisar mi Instagram llamado Solesol en el cual voy subiendo cada cierto tiempo distintos diseños y trabajos nuevos chao hola soy Nacho fundador de Upcycling Co empresa que nace con el objetivo de demostrar que el plástico no es basura trabajamos de manera colaborativa haciendo realidad la economía circular de los plásticos transformando residuos de empresas y organizaciones en productos increíbles como este macetero o este portamaceta de plástico 100% reciclado si lo invitamos a conocer nuestro trabajo en www.upcyclingco.cl o en nuestra red de Instagram y TikTok arroba de Upcyclingco muchas gracias y te invito a conocer nuestros productos nos vemos ¡Ay, qué bueno! ¡Qué ganas de verlos cuando reciban la ayuda! Este lo voy a anunciar ¡Súper! Esteban nos ha estado acarreando llevando trayendo ayudando a cargar y nos lo hemos presentado que es el hijo de la señora Hilda que hace estos traslados también señora Hilda ¿verdad? ¿La ayuda siempre? Sí, él me ayuda ¡Súper! Esteban, un millón de gracias ya, descarguemos yo te ayudo ¡Ya! Ve usted se llama ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Súpera y chicas! ¡Súpera y chicas! ¡Súpera y chicas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, la chicas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Mira lo que le trajimos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está el pedido? ¡Qué maravilla! ¿Qué le parece toda la ayuda que le consiguió a la señora Hilda? Maravilloso esta señora es un amor él tiene el cielo ganado ¿Cierto que sí? Y a Esteban también que la lleve y la trae Sí, pues una muy agradecida para mis viejos ¿Y qué va a cocinarles con todas estas cositas? Mire, les cocino cazuelas carbonaditas secas un sinfín de cosas pues según lo que me traigan es lo que yo les preparo a los viejitos siempre comía diferente, obvio Claro que sí La señora Hilda escogió ella las zanahorias que nos donó Joaquín ¿verdad? Sí, Joaquín ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Espectacular para cómo están los tiempos ahora que una zanahoria cuesta casi 500 pesos Está todo caro si ese es el problema Ya, ¿y qué pasaría si por ejemplo hubiese dos señoras Hilda o tres señoras Hilda Sería maravilloso porque ayudaran a este hogar más u otro que también que les toque el corazoncito a la gente que está viendo y que puedan ayudar también si tienen hogares cerca qué sé yo ¿Y aquí las señoritas hace cuánto tiempo viniendo? Yo llevo ya voy a cumplir 12 años en el hogar y ella ya estaba ya Ya estaba viniendo a ayudar Ya estaba viniendo a ayudar, sí ¿Y qué opina usted de esta gente que tiene estos gestos en el fondo desinteresados? Porque no es que la señora Hilda tiene aquí a su mamá No, nada Un familiar ¿Qué le puedo decir? Un corazón de oro nada más ¿Cómo hacemos para que más gente se entusiasme y podamos gestionar este mismo tipo de yo u otros y venir a acompañar de repente a las personas venir a darles una tarde de entretención hacer unas actividades un taller Mire, ojalá que les llegue a toda la gente porque todos vamos para allá mismos Es cierto Somos todos vamos todos a llegar a una etapa a una edad que ya no nos podemos valer por nosotras mismas y nosotros eso es lo que hacemos de cuidar a la gente que no puede valerse por sí misma Ojalá que la gente tenga más conciencia de que este país ya se está volviendo viejo y hay mucho adulto mayor que puede ser incluso de situación de calle ¿Ustedes le llegan también personas en situación de calle? Sí Y ahí la ayuda que se necesita en general es, por ejemplo alimentos como le decía talleres pero me imagino que otro tipo de ayuda también ¿o no? Pañales apósitos cremita qué sé yo un jabón hasta ayuda psicológica me imagino Claro, por supuesto Silvita entonces vamos ¿qué le llevamos primero? ¿con qué caja partimos? mire todas las maravillas que le trajimos la que sea empezamos al tiro al tirante ya vamos entonces entre todas ¿o no? Sí qué maravilla está bien pesada pasen nomás este hogar está abierto para todos ustedes está muy pesado como para mí este quince si le dejamos todas los apios pobre esteán está grande pero además esas hojitas las podemos secar y después es para echarle la sopa exacto aquí todo se ocupa yo nada voto Silvita esto esto era justamente lo que yo quería poder ojalá transmitir y me encantaría que me pudieras ayudar en el sentido de ¿qué es lo que se logra? Sí se levantó temprano sí viene regularmente sí hay cosas que se dejan de lado me imagino que incluso a la propia familia muchas veces por venir a ayudar sí bueno para nosotros yo como te contaba yo pertenezco a una comunidad cristiana que se llama renacimiento en cual donde nosotros aprendemos también a hacer actos solidarios y también ahí nace todo porque como contaba la Silvita que yo llegué ya van a ser 12 años que llevamos acá hay una satisfacción si no bien no vamos a ayudar en solucionar todo el problema que hay pero sí vamos a poder colaborar en la dieta alimenticia en que hayan otros tipos de sabores otros tipos de olores para los ancianos porque muchas veces uno nos ve pero también el tiempo que uno se da como tú decías pero también hay algo que uno siente un regocijo muy grande poner el amor en acción y estos son actos de amor con la solidaridad y también que se den a conocer a través de tu programa es algo que también uno pueda incentivar influir en otras personas que también pueden hacerlo ojalá que sí Silvita venga para acá que quiero despedir el programa con las dos venga para acá póngase aquí a este otro lado porque con la Silvita que me decía en esta ocasión de la fundación que estamos sonrisas de amor me decía siempre es porque ella tiene una sonrisa puesta y qué rico es poder hacer este trabajo con eso con los ojitos chinitos que se le ven ahí arriba de la mascarilla pero pudiendo transmitir el amor el cariño y la solidaridad al final del día si somos un país muy solidario pero ojalá que eso se siga transmitiendo no solamente a quienes lo llevan haciendo hace mucho tiempo sino a quienes quisieran entusiasmarse y entusiasmar a las nuevas generaciones que también se pongan la camiseta y hagan algo por el prójimo así que agradecerles a las dos incentivar a que sigan mucho mucho más también en esta gran tarea que existe en Chile como usted bien decía en esta ocasión ayudando a las personas mayores que tanto necesitan no solamente el alimento no solamente una sonrisa sino que tiempo muchas veces y que tienen tanta sabiduría para transmitir así que con ustedes quiero empezar a cerrar el programa agradecerles por supuesto a todos quienes nos han acompañado hoy a que se entusiasmen a que nos escriban a que nos compartan lo que están haciendo lo pueden hacer y siempre estamos esperando sus mensajes en las redes sociales arroba cualestubella 24 horas y si quieren conocer iniciativas como estas tan lindas pero otras también las pueden encontrar en www.cualestubella.cl nosotros nos comenzamos a despedir hasta una próxima ocasión cuando les volvamos a preguntar decimos entre las tres ¿cuál es tu huella? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.